¡Vamos! De pronto llegó la noche, en la noche cafetita De pronto llegó la noche, en la noche cafetita Cansamos con su casa, pasamos a la gente lima Cansamos con su casa, pasamos a la gente lima Le cobre a la guagua, le cobre a la guagua Porque la guagua se batirá la guagua, papá Música Todas las noches sueño contigo, si no da, no pensas contigo Que chingiré loco es hoy por tu marido, que chingiré loco es hoy por tu amor ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!